buenos días a todas y a todos bueno os dije que destriparíamos este kit más adelante así que bueno vamos a abrirlo porque no tengo ni idea de realmente que se tiene que hacer simplemente vi el cojíncito y me pareció tan gracioso con toda la barba llena de botones que decidí cogerlo vamos a destriparlo a ver qué viene bueno primero de todo me viene aquí a ver qué es esto bueno pues yo creo que son las instrucciones pero están en ruso así que lo veo difícil de traducir pero bueno vamos a ver bueno aquí viene una súper aguja aquí viene un cartón vienen dos cartones aquí viene la foto de lo que es y luego viene aquí fijaros qué pedazo de aguja esto qué número debe ser es enorme es enorme mirar os la voy a comparar con una de punto de cruz la voy a poner al lado fijaros qué cambio esta es del 24 además de punto de cruce es una barbaridad pero bueno viene esta agujita y luego viene a ver viene esto qué bueno vamos a guiarnos por el dibujito es lo de lo que lleva aquí arriba se tendrá que coser a ver esto es la carita con la naricita y los bigotes tienen aquí dos botones que los dos botones son los dos ojos vale luego aquí vienen todos los botoncitos de la barbita y este esta lana veis bien esta lana hay mirar fijaros aquí vienen hilos esto será para coser si debe ser para coser porque el hilo es muy gordo igual que la igual que la aguja que nos viene veis bueno y esto debe ser el cojín a ver esto debe ser la parte de arriba del cojín y este es el cojín hay mirar qué bonito es por favor me encanta es súper de navidad no sé cómo se llama esto esto es como ahí no me sale la palabra ahora bueno ya sabéis lo que seguro que habéis visto este tacto y este tipo de tela en un montón de cosas de navidad fijaros aquí lo tenemos abierto para poderlo rellenar está muy bien preparado aquí lo tenemos abierto para rellenarlo y bueno pues fijaros si nos guiamos así se puede ver bien si nos guiamos por esto pues esto irá aquí cosido y luego irán esto va aquí arriba y esto y esto es la bolsita que vienen los ojos los botones bueno vamos a ver porque no tengo ni idea es cómo coserlo pero bueno ya veremos veis aquí viene esto es la carita hay qué bonita es que tiene los coloretes y todo fijaros esto irá así y los colores aquí van los dos ojos que son los botones la naricita que ya vienen fijaros hay que se me va ya viene toda cosidita bien que irá así aquí van los bigotillos un poquito más para abajo es que esto va más para arriba creo todo esto qué bonito es que me encanta y luego ya pues los botoncitos por todo alrededor de la barba bueno qué me decís es que me parece súper chulo me ha encantado mirar qué bonito me gusta muchísimo así que nada bueno ahora averiguaré cómo hacerlo cómo pegarlo todo porque qué bueno ya os digo lo único que viene de instrucciones está en ruso y luego viene esta pedazo de aguja la puedo sacar fijaros viene esta pedazo de aguja que es enorme y estos hilos con lo cual esto debe estar debe ser un bordado de estos a lo bestia veis yo lo que haré a ver así en un principio lo que se me ocurre es hacer una puntada escondida para ir uniendo todas estas piezas pero claro con estos colores bueno si con el blanco el verde con el verde claro ya pero el rojo el rojo será para que esta parte de aquí arriba no sé bueno ya veré cómo me apaño pero me parece un kit súper chulo para estas navidades y divertido y diferente porque tanto que nos gusta la costura pues bueno que tenga los ojitos en botones y luego toda la barba llena de botones me parece ideal así que nada espero que os haya gustado este kit y nos vemos en el próximo chao y